De un informe de gestión, el director de la Caja de Seguro Social se refirió al mejoramiento de los procesos de compra para garantizar medicinas en Panamá. Hemos revisado todo el sistema logístico interno de la Caja para comenzar diciendo, bueno, donde estamos fallando nosotros vamos a corregir. Pero los pacientes con enfermedades de baja prevalencia dicen que están desatendidos y que hay más de 40 medicamentos que la Caja de Seguro Social y el MinSA no les están comprando. Son medicamentos que lo consume una pequeña población y justifican la ineficiencia en que son poquitos. Los poquitos también tenemos derecho a vivir. Se creó una comisión que supuestamente iba a ser un protocolo para la compra de estos medicamentos. A la fecha no lo ha hecho. Entonces el proceso cambia cada nada. En Chiriquí tengo 750 mil dólares aguantados porque Clayton no termina el proceso para la compra de los cuatro pacientes que tengo en Chiriquí. Porque, como te digo, el problema es la minoría de las minorías. Denunciaron que no hay un procedimiento formal para la compra de estas medicinas especiales, que no hay un presupuesto definido y que el desabastecimiento es por tiempo prolongado. Un paciente tiene que esperar entre 12 a 18 meses para poder medicarse. La señora Yodalis lo ha vivido junto a otros 500 más, cuya salud desmejora cada día por la falta de sus tratamientos. Nosotros utilizamos un medicamento que se llama hidroxiburea y el problema con la hidroxiburea es que a veces hay y a veces no hay. Tenemos pacientes por todo el territorio panameño necesitando este medicamento en los grupos de chat y en todos lados nos comunicamos y hidroxiburea no hay. Sobre esta queja, el Ministerio de Salud indicó que para estos casos humanitarios o de enfermedades raras, existe el procedimiento de compra por excepción al registro sanitario que se tramita a través de la Dirección de Farmacia y Drogas. Mientras que hasta el momento de redactar esta nota, no hubo reacciones de la Caja de Seguro Social. Kaira Saldaña, TVN Noticias.